hola a todos y todas bienvenidos a esta tutoría vamos a hablar un poco de la sesión 11 en específico de la actividad bajo los objetos es una actividad que va a integrar todo lo que hicimos durante el año específicamente vamos a ver cuestiones ligadas a lo que es monja sonométricas a croquis vamos a ver algunas técnicas vamos a ver figura humana y vamos a ver también el uso del color la idea de este trabajo es integrar todo lo que fuimos viendo en el año las distintas actividades y las distintas técnicas integradas en un trabajo que tenga un poco más que ver con con lo que vayan a ver más adelante en la carrera para los que hagan diseño industrial esta actividad igual es para quien quiera elegirla y hacerla no depende específicamente de qué carrera vayan a cursar sino de el interés que tengan por la tarea en sí así que vamos a ver algunas cosas hoy estamos con patricio y con así que les vamos a contar un poco de qué se trata bueno como decía ese quien en esta actividad en particular apuntamos un poco más lo que es industrial independientemente de la carrera que quieran hacer y que quieran hacer igual esta actividad entonces lo que estamos tomando es un objeto que la idea que sea un objeto un objeto sencillo común en la casa de todos pero que tenga una cierta complejidad que no sea algo totalmente sólido como un cubo una pelota alguna cosa de ese estilo entonces nosotros tomamos como como objeto una silla en realidad es una banqueta pero ahí acá tenemos el vídeo donde podemos ver nosotros hicimos un modelado que deberían tomar uno de su casa y puede ser otro elemento pero tengan en cuenta que una silla o banqueta algo de ese estilo es una buena opción para estar trabajando por los diferentes elementos que está teniendo entonces para empezar a dibujar lo primero sería hacer en la hoja a tres un margen de un centímetro en el borde de la lámina y hacia la derecha el rótulo que lo pueden pegar en este momento o también al final después haber hecho todo el dibujo para que por ahí no ensuciar o algo con el pegamento y demás y ya teniendo hecho eso armarnos la estructura de lo que va a ser nuestra lámina para que nos quede organizada fíjense que en este caso tomamos ya sabiendo qué medidas tiene el objeto y teniendo en cuenta que lo vamos a hacer en escala uno en diez o sea cada centímetro de la realidad va a ser un milímetro más o menos en este caso la silla tendrá unos 40 centímetros entonces va a ser de 4 centímetros o 40 milímetros como lo quieran ver entonces teniendo en cuenta el tamaño de la planta de la vista de las diferentes vistas del corte nos armamos nuestra estructura siempre tengan en cuenta que las dos vistas que son las que van a estar más cerca de la planta tienen que estar su línea de tierra a la misma distancia de la planta tanto en la vista frontal como la lateral ya empezando a dibujar cada uno de los elementos la planta la ponemos en su lugar y ya tengan en cuenta el valor de línea lo que está más cerca lo vamos a ver con un valor más grueso lo que está más alejado con un valor más más fino o más tenue en la vista igual que hicimos en la actividad de monge van a tener que utilizar las diferentes líneas guías y demás para poder armar la vista frontal acá de vuelta aparecen dos valores de líneas uno más hacia delante otro más hacia atrás de la parte del respaldo nos quedaría entonces la vista lateral que vamos a tomar de referencia tanto la planta como la vista frontal que ya tenemos hecha para tomar las diferentes alturas de los elementos acuérdense de de la planta o en realidad un rectángulo que se arma alrededor de la planta sacamos una línea 45 grados y esa línea la que nos hace el quiebre entre las líneas guías horizontales y las líneas guías verticales que nos permiten tomar las alturas acá también tengan en cuenta que el valor de línea les puede pasar en una vista como acá que todos los elementos que viviendo estén prácticamente en un mismo plano así que sea el mismo lo que nos estaría faltando para completar esta lámina es el corte entonces primero ubicamos la línea de corte sobre la planta acá tengan en cuenta que en nuestro ejemplo está en el medio exacto pero puede estar más hacia adelante o más hacia atrás lo importante es que el corte es interesante que pase por diferentes elementos que nos ayudan a ver la morfología y la estructura de nuestro objeto si podemos ver en el vídeo ven que mi corte me está mostrando las diferentes partes de la silla las todo lo que es el que espesor tiene el asiento que espesor tiene el respaldo los diferentes hierros que tiene para unir y estabilizar la silla todo esto tengan lo en cuenta al momento de elegir su por donde pasa esa línea de corte y cuando ya lo tengan planteado al corte al igual que hicimos en la sesión de corte lo que vamos a hacer es usar un valor bastante más grueso que los demás para marcar todo ese borde de corte lo que nos quedaría es dar el grafismo a esos elementos en nuestro caso decidimos darle un grisado a diferencia de la línea 45 grados que usamos en la sesión de corte que grisado simplemente es pintar con un color gris dentro de los elementos queda un poco más prolijo y además es la forma que generalmente se representa ya durante la carrera de lo que es el corte le da como un poco más de vida por si una manera al dibujo y si nos podemos acercar a lo que son los detalles más chiquitos que son esas como planchuelas o hierritos cortados lo que se ve es que es tan chico ese detalle que en el momento que que le doy el valor de línea no me deja un espacio adentro donde yo pueda poner un grafismo esto es correcto le va a pasar en ciertos elementos que son muy delgados no es un error sino que está perfectamente representado así que en ese caso no intenten agrandarlo o algo para mostrar un grafismo porque estarían modificando el tamaño real del elemento entonces con esto hecho ya tendríamos terminada esta lámina recuerden los que no le pusieron el rótulo al principio ponérselo en este momento porque es necesario para la entrega y nos quedaría dos láminas más una es la de axonométrica qué es en escala 1 en 5 o sea cinco veces más chico que la realidad en este caso cada centímetro equivale a dos milímetros así que es el doble grande que la escala 1 en 10 que utilizamos en la otra lámina para decir una forma simple y la idea es que en lo posible esté en horizontal la lámina en un caso que suceda como acá que necesitamos ponerla en vertical porque no no entraba realmente el dibujo con la hoja horizontal tengan en cuenta tener el rótulo hacia abajo y bueno acá desarrollamos una axonométrica de la misma forma que hicimos en la sección de axonométricas teniendo en cuenta que se representan bien los diferentes elementos a qué altura están cuál es su profundidad y demás en esta también recuerden que en en axonométrica no se deforman las medidas de los elementos no cambian las medidas sino que están todos en valores reales por decir alguna manera y también que el valor de línea es igual para todo este dibujo lo de adelante y lo de atrás nos tiene una graduación diferente y la lámina que nos quedaría es la tercera y última es la lámina de croquis que ahora quiero explicar un poco más sobre ese tema para la lámina de croquis la idea es mostrar este objeto que estuvimos analizando que hicimos las las vistas el corte y la y la axonométrica lo vamos a representar de una forma un poco más expresiva en forma de croquis y aparte con la particularidad que lo vamos a hacer en interacción con la figura con la figura humana la idea es poder mostrar ese objeto en uso ver la funcionalidad que va a tener entonces vamos a tener que dibujar el objeto ya como croquis tratando de buscar alguna perspectiva si bien no vamos a tirar quizás una perspectiva muy compleja sino que nos vamos a a basar más en el objeto como hicimos en la sesión de objeto y le vamos a sumar la figura humana utilizando el esta este objeto en este caso este este banco o esta silla para esto tengan en cuenta sobre todo en lo que es figura humana la escala de la de esta figura con respecto al objeto que la proporción sea una proporción lógica ustedes ya tienen las medidas de ese objeto entonces la idea es que esta figura pueda interactuar bien con ese objeto tengan en cuenta el tema de la posición si va a estar sentado por ejemplo en el banco fijarse bien dónde se está sentando qué pasa con las articulaciones dónde van a estar apoyados por ejemplo los pies entonces qué va a pasar con las rodillas si está interactuando con otra cosa esta persona cómo va a estar esa pose si va a estar apoyado no va a estar apoyado ese tipo de cuestiones como para mostrar bien esa interacción de la figura humana con el objeto que vayan a representar por último la idea es que con alguna técnica de color puede ser técnica seca lápiz de colores o puede ser con acrílico o con acuarela en el caso de las técnicas húmedas mostrar un poco la materialidad de ese objeto poder como resaltar la materialidad puede ser la materialidad tal cual el objeto que eligieron o pueden quizás darle como una materialidad propia pero justamente desde el uso del color y de la técnica poder mostrar la parte de la materialidad que tanto en las láminas de Monge como en la lámina de oxenométrica todavía no estamos viendo esto tiene que ser en la lámina 3 la lámina de forma horizontal donde se pueda ver bueno al igual que con lo que es con la lámina de axonométrica si vemos que el objeto es demasiado vertical se puede hacer con la lámina en vertical para que entre mejor pero en un buen tamaño como para que se pueda ver ese objeto en uso bueno como siempre les recordamos recuerden que es muy importante la prolijidad y la precisión en el uso del instrumental ya que están haciendo dibujo técnico también tener un buen registro fotográfico de las láminas ya que es como las vamos a ver nosotros a la hora de corregirlas así que tengan en cuenta sacar las fotos con buena luz y hacer un buen foco bien, esto fue la consigna de la sesión 11 la actividad específica es vamos los objetos van a poder acceder a una instancia de corrección cualquier consulta y cualquier duda que quede se pueden obviamente remitir a los distintos webisodios de axonométrica, de figura humana, de objeto todos los webisodios que hemos subido hasta ahora y cualquier otra consulta la podremos responder en el foro de la sesión así que mucha suerte y nos estamos viendo la audiencia la audiencia la audiencia la audiencia la audiencia la audiencia